Los restos hallados en el Batallón 14 pertenecen al maestro Julio Castro. Castro, según el informe que había elaborado la Comisión para la Paz en el 2003, había sido detenido en la vía pública en la intersección de la calle Francisco Llambic hacia Avenida Rivera el día 1 de agosto de 1977, alrededor de las 10 de la mañana. A partir de ahí se lo había trasladado a un centro clandestino de detención, cito en Avenida Millán, donde fue sometido a torturas a consecuencia de las cuales falleciera a los tres días, el 3 de agosto de 1977, sin haber recibido atención médica. Sus restos, según este informe, habían sido primero enterrados en el Batallón 14 de Toledo y después exhumados a fines del año 84, incinerados y tirados al Río de la Plata. Sin embargo, finalmente fueron encontrados en un predio lindero al establecimiento militar. Castro fue miembro de la Asociación de Prensa del Uruguay, además de ejercer activamente en varias organizaciones gremiales de educadores, como la Unión Nacional de Magisterio, la Federación de Asociaciones Magisteriales del Uruguay, la Confederación Americana de Magisterio, la Federación Uruguaya de Magisterio y la Unión de Magisterio de Montevideo. Los desaparecidos que se buscan, con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Yo tenía 14 años, ahora tengo 48, o sea, pasó mucho tiempo, hay algunos detalles que a uno se le borran con los años, pero yo creo que vos dijiste una cosa que me parece muy importante, vos lo asociabas al clima de esos años, que capaz que para la gente más joven o lo que no vivió esos años, o capaz, yo no sé, yo no vivía en el interior, yo vivía en Montevideo en esa época, y hay mucha gente que me ha dicho que en algunos lugares el interior era distinto, en otros era igual o peor que Montevideo, pero en algunos lugares el interior era distinto, pero Montevideo era una situación que claro, uno ahora en la normalidad de la democracia se da cuenta que era una situación rara y tensa, y lo de abuelo pasó en el contexto ese. Entonces yo lo que recuerdo es que un día, yo no me acuerdo a qué hora, cómo fue, yo creo que yo iba al liceo de mañana, fue de tarde de alguna manera, estaba el tema que abuelo, no había noticias de abuelo, y entonces estaba la preocupación y llamar, y por abuelo tenía algunos problemas de salud, entonces estaba el tema de que pudiera ser algún problema de salud, y cuando eso, eso muy rápido quedó descartado, y rápidamente era que tenía que ver en algo con los temas, o sea, esa situación de represión. Nosotros, por ejemplo, para mucha gente esas cosas no, porque les voy a ser de referencia, nosotros vivíamos, yo toda mi infancia y toda mi adolescencia y mi primera juventud viví en la calle Colorado, que era a tres cuadras del comando del ejército, entonces era un gran cuartel, un gran comando ahí en la calle entre Garibaldi y Boulevard, en Montevideo, y ahí estaba, o sea, era un centro de poder y centro de cosas, uno se acostumbró de chico a que cuando pasaba por ahí, cruzaba la calle, y lo que quiero decir es ese tipo de clima, como decías tú, prendía el informativo y estaban todo el tiempo ocurriendo cosas con sediciosos o no sediciosos, y la musiquita de la marcha esa de tan, 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 y el informe comunicado, de cosas informativos, número tanto, antes de los informativos, creo que era todos los santos días, entonces esas cosas te daban un clima, y yo lo viví en ese contexto, a su vez era una familia, digamos, bastante por abuelo, fundamentalmente, bastante politizada, entonces yo estaba acostumbrado de que cuando iba a la casa de abuelo, como que había conversaciones de ese tipo, por otro lado, no hay que olvidarse, que unos años antes, abuelo habitaba lo que mi hermano llamaba la casa grande de abuelo Julio, que era el cilindro, o sea, cuando lo detienen en el 74, cuando detiene toda la redacción de marcha y eso, mi abuelo marchó preso al cilindro municipal, y ahí nosotros los domingos íbamos a visitarlo, era, en realidad a mi hermano le encantaba, porque era una especie de, no era exactamente una cárcel, era una cosa muy, y nosotros íbamos ahí, y claro, a mi hermano le encantaba, y a mí un poco también, porque el cilindro quedaba al lado del museo aeronáutico, entonces después de visitar abuelo, que además siempre visitar abuelo era divertido, después no íbamos a ver avioncitos. Es como un paseo, una cosa normal, natural, que uno lo calibra de acuerdo a la edad que tiene. Claro, de ahí quedó la famosa frase familiar de cuando abuelo lo liberan, y vamos a visitarlo al apartamento, mi hermano entra a saludarlo, mi hermano era más chiquito, tenemos 6 años de diferencia, en 74, Roby tenía 4 años, 4 o 5 años, y él, porque no me acuerdo bien la fecha en que lo liberan abuelo, pero sí creo que tenía 4 años. Entonces, Roby saluda, estaba medio callado, y miraba el apartamento, y en determinado momento dice, che abuelo, a mí me gustaba más la casa grande. Entonces de ahí quedó, la casa grande de abuelo Julio, era el cilindro y estaba preso. La realidad dolorosa por un lado y la inocencia del otro, los extremos que se juntan. Esa cosa de que, o sea, el niño es niño, y no importa el contexto de opresión o de cosas que haya, el niño no deja de ser niño, por suerte, y aparecen ese tipo de cosas. Ariel, y cuando dicen que los restos fueron exhumados y después fueron esparcidos, y que ya no hay más alternativa, incluso la Comisión para la Paz lo refiere en forma muy segura, ¿qué pasa por ustedes? Ya mucho más grande, ya con otro pensamiento, razonando de otra manera. ¿Bajaron los brazos? ¿Sintieron que esa era la pura verdad? Mira, en realidad era una más, o sea, yo ahora hablaba y hablábamos con mi hermano y eso. O sea, en realidad es una más, ¿viste? Porque hay que considerar todos los mensajes que el político uruguayo, el pueblo uruguayo, o las urnas, o cosas, fueron dándonos a nosotros como familiares. De una cosa que a mí me parece importante, y yo creo que lamentablemente o dramáticamente lo que ocurrió el jueves le declaró a mucha gente que más allá de todos los contextos políticos esencialmente es un crimen, y un crimen aberrante, y eso es importante tenerlo acá. Pero nosotros como víctimas de ese crimen aberrante, que además ni siquiera sabíamos cuán crimen era, fueron muchas, o sea, vos fijate que cuando mi padre inicia, inmediatamente que retoma la democracia, inicia el expediente que fue uno de los archivados, o sea, la denuncia que fue una de las archivadas con la ley de caducidad. En el fin del 86, mensaje del parlamento, se acabó la cosa, ley de caducidad. Después en el 89, con el voto verde, mensaje de la ciudadanía, se acabó. Después viene una gran periodo oscuro de los 90, donde uno que había quedado, y esto cómo sigue, qué se puede hacer, y un desánimo, las marchas en el 97, cuando empiezan con eso, como que empieza a haber una poca... Y después viene, que es algo que yo valoro mucho, y toda la familia valora mucho, que fue el gesto del presidente Valle, cuando asume, cuando aquello del estado del alma, y plantear las cosas, que abre una ventana, o sea, una forma de, vamos a buscar, y lo de la Comisión de la Paz nosotros lo vimos con mucha esperanza al principio. Incluso cuando la Comisión para la Paz, a fines del 2001, yo no estaba en el país, yo estaba en Estados Unidos estudiando, pero apenas surge la información, mi padre me llamó para comunicarme, o él se había entrevistado con la Comisión para la Paz, cuando le dan la información de que ellos, para los estándares de la Comisión para la Paz, tenían resuelto el caso de Abuelo, para nosotros eso fue una señal muy fuerte. Entonces yo me acuerdo que una cosa que me dijo mi padre, fue, para mí esto es muy importante, que alguien del estado me explique por qué mataron a mi padre. Entonces me decía, para mí esto es muy importante, y yo, papá ahora no está, falleció, y para mí eso me quedó. Entonces, en un primer momento, la Comisión para la Paz plantea esto. Claro, es un informe personal, después se dijo que después iba a salir la documentación. Cuando la documentación empieza a salir, no aparece nada de eso, y aparecen cosas que no estaban. Entonces eso fue un golpe muy fuerte para nosotros, porque además era un golpe lapidario, porque los otros eran, no se puede investigar. Esto es, no investiguen que no van a encontrar nada. Y a su vez en un contexto donde tampoco había la posibilidad de seguir los juicios, porque la ley de la sociedad estaba vivite y coleando. Entonces ahí, ¿cómo seguir? Y ahí surge, yo al principio no la veía como una alternativa, y es bueno que en una familia sea cabezas con distinta formación. Mi tía, como abogada, ella decía, yo no puedo quedarme con esto. O sea, mi padre había quedado muy indignado, muy dolido. Papá era, yo soy más capaz que los que vieron la conferencia de prensa. Mi tía y yo somos de un carácter más fuerte de ir. Papá era un tipo más sufrido, y no era tan, mi hermano es más parecido a papá en eso, de no ir al, como que se guardan las cosas para adentro, y papá quedó muy mal. No escarban, digamos. No, escarban para adentro, ¿viste? O sea, no, yo soy más de que me saco la calentura. Papá, la calentura lo va haciendo, y la amargura. Y papá quedó muy mal de eso de la Comisión para la Paz. Entonces mi tía, con mentalidad de abogada, dice, yo no me puedo quedar con esto. A mí el Estado no me paga esto. Este papel, o sea, el informe de la Comisión para la Paz no dice nada. Es un papel que no tiene valor de documento, y acá no dice nada. Yo no me puedo quedar con esto. Yo necesito que a mí el Estado uruguayo me diga qué pasó, y que el Estado uruguayo se haga cargo. Y dice, lo que tenemos que hacer es un juicio civil.